hola gente que tal como están les saluda Misael Pereda hoy les presento un trabajo realizado en San Isidro a muchos ya les ha gustado este trabajo yo ya le había subido en facebook y así que hoy me animé a subirlo a youtube sé que les va a gustar hay agregado algunas cosas a este vídeo pero bueno siempre hay para si es para mejorar hay que agregar no yo siempre cuando uno se graba se te van las ideas es la falta de costumbre y a veces el punto más importante lo más importante que uno quería decir se te va pero bueno para eso estamos para mejorarnos y primero esto es el sistema driver el sistema que viene dando la hora en perú y el mundo ya la gente lo va conociendo en perú poco a poco ya he escuchado que es driver pero siempre queda rondando algunos mitos y dudas en la cabeza y es normal es normal tener dudas al respecto no es como todo en realidad pero tenemos que aceptar el cambio si o si como en todo en la medida que hemos venido evolucionando los humanos hemos encontrado nuevos métodos y tecnologías que nos permiten adaptarnos a los desafíos que presenta el entorno en la actualidad existen métodos y materiales muy seguros eficientes y confortables que el tradicional húmedo ladrillo que se utiliza desde hace siglos y esto la construcción en seco me refiero al sistema driver es un método constructivo industrializado que acompaña el concepto actual de arquitectura sostenible porque porque hace un uso racional y eficiente de los recursos tanto energéticos como materiales y minimiza el impacto ambiental yo me he dedicado a informarme de esta parte leo bastante y siempre que estoy en constantes mejoras y por eso es que me atrevo a explicar esta parte porque me he informado y bien su calidad y resistencia ha sido probada a lo largo de muchos años en el mundo y hoy es la opción preferida en el mundo entero por grandes obras de viviendas y arquitectura y todo la confiabilidad de esta tecnología se demuestra en los millones de metros cuadrados que se vienen construyendo a nivel mundial ya en el país el driver lleva casi 30 años en Perú y sin dudas podrá crecer mucho más y así seguir aportando herramientas más beneficiosas para una construcción sostenible y respetuosa del medio ambiente así es bueno acá miren estos son los trabajos realizados por nosotros los hemos hecho en san isidro el dueño quedó muy contento y feliz ojo que todo la perfilería son estructurales y no es el clásico perfil que solemos usar es el de calibre 0.90 muy pesado así lo eligió él y en realidad él se mandó a hacer los planos en san isidro perdón lo mandó a hacer los planos en argentina incluso iba a traer este instaladores argentinos acá Perú pero es que en realidad no confiaba en el instalador este peruano él también se ha informado bastante él sabía incluso más que yo creo ahí en el proceso pero no sé cómo nosotros terminamos realizando los trabajos no y eso es lo que hicimos no miren acá está la estructura en las fotos una estructura de calidad si voy a hablar de calidad porque esto es importante hablarlo pero que es calidad para nosotros todos te hablan de calidad hablar es fácil veo a youtubers de dryball hablando de calidad pero hacen todo lo contrario instalan materiales materiales este que no son correctos en ciertas áreas más que nada en exterior pero usted cliente desconoce lo constructivo y se deja llevar por un buen floro por un floro bonito que le suele pintar algunos algunos vendadores de servicios y se olvida del factor más importante que es la calidad calidad es respetar cada paso del proceso y no la última parte que es la cara bonita que es el pintado calidad calidad es cada paso del proceso y no sólo la cara bonita del final eso es calidad te enseña la cara bonita pero no te enseñan cómo va el proceso en cada paso que se da en la construcción entonces acá te voy a mostrar que es para nosotros calidad cuando se trata de construir una vivienda porque se suele construir viviendas como un muro simple pero no debería ser así entonces calidad es calidad es modular los perfiles de la estructura a cada 40 centímetros modulamos los perfiles que componen la estructura de acero a cada 40 centímetros calidad es no comprometer la resistencia estructural modulando a cada 60 centímetros como muchos que hablan bonito eso es calidad calidad es usar la banda acústica para evitar la corrosión esto es muy importante muchos yo incluso antes antes ya hace varios años no lo hacía por desconocimiento pero yo sé que muchos lo saben pero no lo hacen y yo veo y tengo la seguridad porque veo tutoriales de los youtubers tutoriales de otros de otros instaladores y no lo suelen usar la banda acústica es importante para evitar la corrosión del metal que va anclado al piso si no se instala eso el por más este acero galvanizado que sea siempre se va a corroer el metal y de qué vale que hayas invertido 24 mil en 70 metros cuadrados cuando vas a tener que reparar sí o sí obligatorio de acá a 15 a 20 años a construir es para toda la vida eso es calidad 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 es colocar dinteles reforzados en vanos portantes cuando el muro tiene una ventana o puerta y soporta cargas el vano se resuelve con una viga dintel que desvía la carga hacia los costados esto tan poco muy pocos lo suelen hacer lo hacen como un muro simple un muro no estructural ojo que estamos construyendo este departamentos en los piso y esto es muy importante calidad es hacer una viga dintel que refuerce un dintel calidad es desviar y transmitir las cargas correctamente para no comprometer la resistencia estructural hay muchos factores de calidad en realidad muchos factores no quiero ser muy redundante en este vídeo me suelo escapar del tema el que me da enseñarles cómo es hacerle un trabajo pero esto es importante estos factores donde de repente un poquito nos 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 aburre un poquito pero estos detalles son muy importantes y el y uno de los acabados uno de los detalles más importantes es dar un buen acabado en masilla un buen acabado en masilla depende un buen acaba depende va a depender un buen acabado final no de un buen acabado de masilla perdón y así es no necesitas alinearlo como nosotros lo hacemos no necesita tanto pero necesita que esté fino no muy abultado que se sepa este distribuir la masilla en todo para disimular toda la parte de las uniones eso es un buen acabado de masilla como lo ven en las imágenes de nosotros ahí ven las imágenes eso es calidad para nosotros calidades para nosotros en los detalles que aparentemente nadie advierte está la fórmula para lograr el mejor trabajo en lo que no se ve creemos que es donde más nos tenemos que esmerar eso es esto es el techo no en el techo como ustedes pueden ver acá lo hemos instalado con placas usb así lo eligió el cliente esto en realidad lo eligió porque venía iban a venir a instalar este instaladores argentinos porque desconfiaba mi cliente de los instaladores peruanos y yo estoy agradecido que no sé cómo pero él nos aceptó a nosotros y nosotros hicimos el trabajo no bueno lo hicimos de acuerdo a los planos que él nos había enviado y bueno esto es el techo yo siempre digo que la seguridad e integridad de las estructuras es el objetivo primordial de los proyectos desde los más pequeñitos proyectos hasta los más grandes proyectos de ingeniería no y en ese sentido es bueno que saber algo básico y tan valioso que es la estructura ya que la estructura es la columna vertebral de cada proyecto y en eso nos enfocamos en eso es que nosotros tenemos que cuidar en esa parte tan delicada que de eso va a depender también una durabilidad en el tiempo la gran mayoría de instaladores hallamos hallamos yo también fallo algunas veces pero trato de hacer bien las cosas de investigar y mejorar día a día no y bueno como ustedes lo pueden ver entonces esto es la estructura que yo he realizado acá en san isidro y así como esta estructura como lo ven dura muchos años instalándolo bien colocando los tornillos en su sitio en el lugar correcto y la cantidad de tornillos exactos o incluso hay que hay que excedernos en tornillos no hay problema va a depender la seguridad no y en esta parte nosotros hemos usado los techos son doline que son idóneos para para rehabilitación de cubiertas en este caso es un techo nuevo le dan una buena estabilidad dimensional capacidad de carga y alta resistencia en ambientes húmedos y a disipar las fuertes temperaturas puede ser de frío o calor como las del imán y así es y esto de los tableros usb y el onduline que hemos instalado acá que como lo ven acá en estas fotos además de ser idóneos para la rehabilitación de cubiertas inclinadas gracias a su ligereza tienen buena estabilidad dimensional capacidad de carga y alta resistencia a ambientes húmedos cabe destacar su uso en la rehabilitación de tejados antiguos de madera ya que permite mantener el entramado original muchas veces irregular colocándose directamente sobre lo proporcionado que es un soporte ligero y resistente no por eso es que nosotros colocamos las placas usb ya realizamos muchos proyectos y han quedado muy contentos se invierte un poquito más pero tu seguridad es lo primero y yo estoy seguro de que el cliente está seguro y tranquilo que tiene una casa totalmente segura y yo no soy el que te habla bonito yo soy el que siempre instala si tú me llamas para cotizar yo siempre voy a estar allí yo siempre voy a ser el que está instalando y no solamente el que te habla bonito y se pone a cobrar los días sábados siempre me vas a ver instalando todo el día quizás me desaparezco por momentos porque a veces tenemos hasta dos o tres trabajos pero siempre estamos ahí y acá se ve las fotos de los acabados como pueden ver es algo que tú te vas a dar cuenta date cuenta tú yo no te voy a decir mira cómo está acá ya es algo que tú te tienes que dar cuenta y acá mira mira carlas fotos mira acá primero la foto en la cocina primero la estructura después la del y en esta parte mira el traga luz mira la estructura mira cómo quede el masillado y míralo una vez pintado similar en la sala los los tres pasos mira mira cómo quedan la las mamparas yo te pregunto se notan que es de drywall no se notan verdad así es cuando un trabajo se hace de calidad pero la durabilidad en el tiempo va a depender de todos esos pasos que son muy importantes bueno gente yo me despido espero que les haya gustado y si les ha gustado compártelo y si y si deseas construir ten la seguridad de que estás contratando a expertos muchas gracias saludos saludos no no no